¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes por aquí conmigo, como vean el día de hoy. Hoy estamos a martes 9 de enero y ¿qué creen? Hoy voy a quitar el arbolito. Ya vieron que quité el arbolito. Fíjate, fíjate. Ya vieron que quité el arbolito que tenía aquí en mi cuarto. Pues ahora voy a quitar el de la sala. Así que pues ahorita voy a llevar una caja, bueno la caja donde pongo el arbolito. Me la voy a dar para la sala para ponerlo, guardarlo. Ya me llevé dos bolsas negras, que son como de basura, así grandototas. Ahí voy a poner las partes del árbol, bueno el árbol ya desarmado para que no se vaya a hacer feo. Y así pues para que esté bien protegido y bien guardadito en su lugar. Así que pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vlog. Así que vamos a iniciar este nuevo vlog quitando el arbolito. Y miren aquí ya ando yo bien lista. ¡Tarán! Tregolibais. Así que pues vamos a comenzar. Vean el árbol, ya lo voy a quitar. Así que pues ya voy a poner todas las cosas en su lugar. Voy a quitar esa cortina que tengo ahí colgada. Voy a poner de este lado la mesa. Y pues así se mira. Esos globos son de mi hermana que se quedaron cuando cumplió su esposo. Pues ella le puso esta, estos globos de decoración. Pero pues ya. Me voy a quitar todo eso que está ahí. El arbolito. Ahora estamos a 9 de diciembre. Digo diciembre. A 9 de enero. Ya me quedo yo con lo de diciembre. Ahora estamos a 9 de enero. Así que pues ya. Adiós arbolito. Bien bonito, vean. Los gnomos. Las mariposas. Cascanuez. Oh, las perritas bien bonitas también. Miren. Un cascabel grande. Los patines. Así que pues ahora sí. Manos a la obra porque voy a quitar el arbolito. Estas mariposas las voy a poner en mi cuarto. No creo que las ponga en una caja. Porque no quiero que se vayan a aplastar. Porque no se pueden doblar. Al menos les pongo una cajita. Donde nada más estén las puras mariposas. Entonces miren. Lo que tienen aquí es un clip. Y yo las puedo poner en mi cuarto. No sé cómo darlas. En alguna parte. Estas las voy a poner. En una silla. Baby. Bueno. Ahora sí. Voy a quitar todas las esferas. Y miren. Ahorita que puse el arbolito con la luz. Puede ser más. El arbolito como más claro. A ver. Déjenme. Si los enfoco tantito. Miren con la luz. Como está prendida el aro. Pues se ve más clarito. Mira. Así que pues bueno ya. Voy a quitar todo de una vez. Maldito. Maldito. Sí. Maldito. Maldito. Gracias por ver el video. Bueno, voy a apagar las luces porque ya el árbol ya no tiene esferas, nada, nada más las luces que es lo que voy a hacer, voy a desconectarlo para quitarle todas las lucecitas al arbolito, ahora sí, va a quedar bien triste, ya estando apagadito porque ya no tiene ningún adorno y ahorita sin la luz pues más triste va a quedar. Así, ya la apague, ahora sí la voy a quitar. Gracias. 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 Lo verán. Ya quité el arbolito. Puse la mesa aquí y aquí puse este sillón así que pues así quedó y ya se mira diferente la sala más amplia este lado de acá puse estas sillas mientras y la cortina que tenía colgada la voy a poner aquí bueno la voy a lavar y quitar esa y poner la otra para que se mire bonita la ventana que de un resalte ya con la cortina blanca pues si resalte un poco más y pues como ven miren ya no está el arbolito ya está todo otra vez todo en su lugar el sillón aquí en su lugar la mesa que en su lugar aquí puse enfrente unas sillas y como les digo voy a quitar esa cortina de ahí pero ya va a ser para el día de mañana porque mañana pues quiero lavar la la otra la que tenía acá tres colgadas estaba el arbolito blanca para ponerla aquí y pues para que se vea bonita y toda la cosa así que bueno chicas y chicos ese es el resultado así me quedo un poco despejada la sala porque si con el árbol por aquí hay un poco más este no amontonado pero así podía tener el arbolito y todo pues ya es como que un poquito más bueno pero bueno espero que les haya gustado este vídeo y gracias por acompañarme a quitar el arbolito a quitar las pocas decoraciones porque no era mucho en sí de decoración navideña pero bueno muchas gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo vídeo bye y ¡Suscríbete al canal!